Y seguimos en Enfocados hablando de lo que tiene que ver con las estafas en desarrollo social. Hoy tenemos una palabra autorizada, tenemos al fiscal jefe Pablo Viñaroli. Gracias Pablo por estar acá en Enfocados. Bueno, muchas gracias a ustedes y que tengan buenos días. Bueno, como decíamos, estamos hace tiempo tratando de entender un poco qué es lo que pasa con las estafas. Y hasta hace un tiempo había una pirámide marcada. Se hablaba de un jefe, un cabecilla que era Soisa. ¿Hoy cambió? ¿Puede haber otro líder? Bien, nosotros hasta el momento la información con la cual contamos es que seguimos con esta pirámide, con Soisa como jefe de la asociación ilícita y tanto SANS como ZUNA como sus colaboradores. Sin embargo, en el avance de la investigación hemos podido ir determinando o avanzando de que al menos en un estamento administrativo superior a la dirección de planes sociales pueden existir personas con responsabilidad dentro de la maniobra. Más precisamente en un área que es un área de administración que era la que se encargaba de liquidar o mejor dicho depositar en las cuentas los montos que eran solicitados e informados por la dirección de planes sociales. ¿En este sentido se va a llamar o por lo menos los siguientes nombres son Sigenthaler y Palma? Sigenthaler, sí, Resnick y Oviedo son las tres personas dentro de esa línea que nosotros la tenemos como interviniendo en lo que tiene que ver con determinar cuál era el monto global que se iba a destinar a los subsidios y también como aquellas personas que liquidaban o hacían los depósitos en las cuentas. Con una particularidad que tiene que ver con que dentro de lo que es todo el trámite administrativo que lleva adelante mes a mes el pago de este subsidio puntual que es el de desocupados se emitía un decreto en el cual se identificaba el monto global para destinar a ese subsidio y se facultaba al director de planes sociales, es decir, SOISA, a determinar montos y dar de alta y dar de baja beneficiaria. Una vez que este decreto estaba firmado, era remitido al sector de administración del ministerio y una vez que se constataba que los fondos estaban acreditados en la cuenta se remitían al sector de tesorería de administración. ¿Cuál era la particularidad que tenía el trámite a partir de ese momento? Se supone que cuando llegaba a tesorería el expediente debería tener agregado el listado de todas las personas beneficiarias del subsidio con los montos a acreditar. Bueno, esto no sucedía. ¿Y qué figuraba? No había nada. Lo que sucedía era que se remitía vía mail una planilla Excel con un listado de nombres de beneficiarios con montos a acreditar. Si uno miraba esa planilla Excel, en la mayoría de los casos los montos a acreditar siempre oscilaban entre 5.000 y 9.000 pesos. Pero esa planilla tenía una solapa que decía Extensión Rivadavia cuando uno la desplegaba, tenía aproximadamente 200 personas cuyos montos no eran los mismos sino que era de 49.500 pesos. Y era en base a esa planilla Excel que se liquidaban los beneficios. Ahora, en base a esa misma planilla que se dice que son 200 las personas, digamos... El número variaba mes a mes. A veces en un mes podían ser 198, otros meses 201, pero normalmente el número de personas que estaban dentro de esa solapa que decía Extensión Rivadavia estaba en las 200 personas. Ahora, hablemos del origen porque muchos mencionan, no sé, en principio, siempre hablando del principio, se decía que era después de la pandemia o en pandemia que había comenzado todo. Pero bueno, acá un testimonio, o sea, el montos ya dijo que hace mínimo ocho años se hacía esto con cheques. ¿Hace cuánto viene? Bien, a ver. Nosotros lo que tenemos acreditado es que a partir de 2020, cuando comenzaron a pagarse los subsidios a través de tarjetas de débito, se comenzó también a implementar esta maniobra del Excel y de ir con las tarjetas de débito de los beneficiarios a extraer el dinero, digamos, todo lo que se conoce. También descubrimos que paralelamente se emitían algunos cheques con la particularidad que eran cheques cuyos beneficiarios eran empleados del desarrollo de acción social. Nosotros dentro de la investigación, por una cuestión de que ya tenemos tres personas detenidas y la fiscalía lo que quiere es llegar a juicio, es que en esta investigación vamos a acotar los hechos a 2020, 2021 o 2020. Entonces te hago una consulta. En esta investigación se va a hablar de ahí, pero no quita que pueda haber una investigación. No quita que si la señora Montoya concurra a la fiscalía, ella no olvidemos que está imputada, está como imputada en este... Y figura como extractora en esa pirámide. Figura como extractora y figura como que ha tenido algún tipo de beneficio de esta maniobra porque hemos detectado que es propietaria de un terreno en un barrio cerrado de la ciudad de Plotier, el cual ella figura como responsable de pago de las despensas. Encontramos que hay un boleto de compraventa a su favor, terreno que ya hemos embargado. Mostró acá, bueno, justamente en el mismo bloque de enfocado, se ve cómo vivía ella y dice que nada que ver las condiciones, cómo viven con lo que se le dice. Bueno, a ver, si yo desde el punto de vista de la investigación tengo que tomar eso, refuerza más la teoría de que se ha beneficiado porque si ella no tenía una condición de vida como para ir y comprar un terreno que de acuerdo a la evaluación que hemos cotizado está entre 50 y 60 mil dólares, ese terreno figura ella como responsable del pago de la despensa y en un boleto de compraventa como la compradora de ese terreno. Y también figura a su nombre una habilitación comercial en la ciudad de Centenario de una estética. Eso es un dato objetivo de la investigación. No lo estamos inventando y no queremos nosotros, digamos, tampoco... Eso impide que ella, tal como hicieron ya cuatro co-imputados, concurran a la fiscalía con su abogado defensor, el abogado defensor tome conocimiento de la evidencia que hay respecto de ella en la investigación y tome la decisión de aconsejar a su clienta o a su asistida, depende de quién sea el defensor, declare a tenor del artículo 52 donde tiene que estar presente el abogado, se videofilma y demás. Nosotros como fiscalía no tenemos vedado, tenemos prohibido citar a un imputado y que venga a declarar, porque lo estaríamos obligando a declarar. Y esto es una manda constitucional que nos impide eso. Está bien. Quería volver al tema del origen. Entonces, la fecha que se pone es por el sistema de tarjeta de hábitos, pero puede ser que con cheques venga de antes y haya otros responsables. Exactamente. O sea, nosotros tenemos que, si nosotros determinamos que esta maniobra es una continuación de otra que venía de antes, con cheques, obviamente que se abrirá otra investigación y se comenzará a solicitar los informes que correspondan. Pensemos que, si esto venía de ocho años atrás, soy abogado, con lo cual las cuentas, soy medio... Sí, yo soy comunicador y me pasa lo mismo. Bueno, pero supongamos que esto venía de 2015 a 2016. Bueno, tenemos que empezar a buscar expediente administrativo a esa fecha, tenemos que ver cómo era el organigrama que en esa fecha la dirección de planes sociales tenía, de quién dependía, tenemos entendido que dependía del Ministerio de Gobierno y Justicia, cómo estaba en ese momento el Ministerio de Gobierno y Justicia dividido en responsabilidades. O sea, es una investigación que, si la información que nos aporten es de calidad, tendríamos que iniciar. Pero para eso... Ahora, sí, sí, tiene que haber esta declaración. Tiene que haber esta declaración con las formalidades que... O sea, no en un canal de televisión, sino en fiscalía. Perfecto. Quiero ir también con el tema de... Había una red de asociación ilícita con una pirámide. Después se va a ver quién era el cabecilla, quién no. Pero resulta raro, por lo menos para los que estamos afuera, ¿no? Por ejemplo, para ustedes es diferente, pero para la gente, digamos, del cotidiano, que, por ejemplo, el ministro no viera nada, ¿no? Que pasara todo esto y que el ministro no supiera, no estuviera al tanto. En este caso, Diluca pudo haber sido Gaido también, digo, pero... Que hubiera sido Figueroa también. Figueroa, sí. A ver, nosotros, dentro de nuestras hipótesis investigativas, tenemos la hipótesis de máxima que sea del ministro para abajo. Sí. Pero nosotros tenemos una situación que es muy particular y es que debemos tener evidencia para poder decir el ministro, el subsecretario, el vecino, tuvo responsabilidad en tal hecho. Nosotros no podemos ir ante un juez a pedir una formulación de cargo con el riesgo de que diga, mire, no, fiscal, la información que me aporta no es suficiente, sigue investigando y después vuelva. O lograr pasar ese tamiz y después ir a un juicio y que los jueces de juicio digan, mire, respecto de estas personas no hay información para poder lograr una condena. Nosotros tenemos que ir paso a paso y a medida que vamos encontrando evidencia, vamos a ir subiendo la escala. Una muestra clara de eso es lo que está sucediendo ahora con el sector de administración, con Segentaler y quienes lo acompañaban. Cuando formulamos cargo no teníamos información respecto de que ellos podían tener responsabilidad. Ahora este panorama se está abriendo. Han designado a vago defensor y muy probablemente en lo que tiene que ver fin de agosto, principio de septiembre se pedirá una audiencia para ampliar la formulación de cargo y ellos sean quienes tengan que ir ante un juez a escuchar los cargos que nosotros le vamos a... Bien, y con respecto a otros nombres que te mencioné, Palma, Curi, por ejemplo, ¿qué pasa con nosotros? Bueno, respecto de Palma, también está, digamos de alguna manera, dentro del radar para ver cuál era el rol que tenía él dentro de este sector de administración porque era medio fuera de línea, que manejaba cuestiones que algunos testigos ya nos han aportado el rol que cumplía. Estamos buscando documentación para poder probarla. Eso por un lado. Y respecto de Curi, nosotros tenemos muy probado un rol que él cumplió una vez cometido los hechos. Era un rol, teóricamente, era el abogado defensor quien tenía que asistir, pero desde nuestro punto de vista se extralimitó en su función de abogado defensor porque junto con uno de los imputados visitaba las casas de los coimputados y decían, dame el teléfono, dame el celular, borra esto, borra aquello, con lo cual ya tenemos un indicio de que muy probablemente cumplirá un rol de asesorar a quienes integraban esta asociación ilícita desde el punto de vista jurídico. Pero también tenemos información de que él estaba dentro de la planta de desarrollo social. Entonces, ahora nosotros estamos buscando si era lo que coloquialmente se conoce como un ñoqui o cumplía algún tipo de función. Hasta ahora no hemos encontrado nada que dijera, bueno, él es abogado y hacía dictámenes en tal sentido. ¿Y con respecto a las amenazas que supuestamente hacía a sus defendidos? Bueno, lo que sucede es que lo que declaran los, por lo menos, los arrepentidos no eran amenazas desde el punto de vista del código penal sino que eran sugerencias acompañadas, por ejemplo, de él contaba. Dice, no, porque yo cuando tuve un problema en un lavadero fui con cuatro personas porque me habían robado los anteojos y los solucioné de esa manera. O sea, él daba a entender que él tenía la capacidad de causar algún tipo de daño si se salieran de ese corralito que él había... Una persuasión por las malas. Una persuasión por las malas. Es una buena frase. Pero él nunca directamente decía si vos no haces esto te voy a matar, si vos no haces esto te voy a matar. Sino que eran... Estaba a entender. Eran sutilezas, por si llamar algún modo, que estaban acompañados también del modo en que dentro de la dirección de planes sociales se manejaban las personas. Es decir, no por nada se elegieron a estas personas para que fueran extractores porque eran personas que tenían dos características. La precariedad laboral eran personas que estaban contratadas las cuales en cualquier momento podían darle de baja el contrato. Y la vulnerabilidad porque además de ser mujeres eran personas que nunca habían tenido un trabajo en blanco. Y ellos veían en esto la oportunidad de tener un trabajo en blanco. Entonces eso acompañado con la presencia de personas que demostraban cierto grado de violencia, las amenazas entre comillas que hacía Soisa por ir y bajaba y decía bueno acá al que no le gusta lo que se hace lo damos de baja y deja de trabajar. que dio todo eso un un este un clima de temor ¿sí? que nosotros se lo presentamos y logramos las presiones. Tengo algunas preguntas más después como acomodamos ahí con los tiempos pero monto y digamos se sabe primero 120 después bajó 60 ¿ahora cuánto está? nosotros tenemos el monto por el cual nosotros formulamos cargos son 162 millones. Estamos completando ahora el periodo 2021-2022 que unido digamos 2021-2020 perdón que unido al 2022 en lo que tiene que ver con maniobra de tarjetas estaría superando los 150 millones. Esto es un estimativo que vamos a tener precisado calculo yo que entre en dos semanas y estamos hablando de valores históricos o sea no estamos hablando de los montos actualizados porque con el tema de la inflación muy difícil estamos viendo qué método vamos a utilizar para actualizar los montos ¿pasarlo a dólar de ese día no se puede? Uno es esa otra es utilizar la doble tasa activa del Banco Provincia otra lisa y llanamente ir viendo los índices de inflación mes a mes y actualizarlo tenemos un equipo de dos contadoras que están trabajando y son ellas las que nos van a recomendar lo más conveniente bien finalidad porque puede ser enriquecimiento de estas personas los cabecillas o también se habló de campaña política acá justamente nuevamente citó a quien estuvo entrevistada hace poco habló de la campaña de Kovman pero también anteriores bien nosotros lo que tenemos acreditado era que en las fechas de cobro aparecían en la dirección de planes sociales punteros ¿sí? del partido provincial y los testigos los que vían eran que llegaban algunos subían a la oficina donde estaba Soiza otros se entrevistaban con Sanz o con Osuna y que alguno veía que se volvían con sobres ellos no podían acreditar que dentro del sobre que es lo que había ellos suponen y tarjetita de invitación no van a ocupar claro obviamente ellos suponían eso que era el dinero que ellos entregaban a Osuna y a Sanz lo cual es lógico y está dentro del sentido común también nosotros tenemos información de que podría ser ese dinero haber utilizado para beneficio personal porque por ejemplo Sanz además de estar en pareja con Montoya tenía una ex pareja también en el en el digamos en el nivel de extractoras que es otra imputada que se llama Honorio y los testigos dicen que él se vanagloriaba de que se separó de Honorio y yo la dejé bien parada porque le compró un terreno en otro barrio cerrado de Plotier que lo encontramos está embargado también una casa donde vive cerca del peaje de Centenario y Osuna encontramos en cuentas de digamos a su nombre movimientos de un año de 35 millones y otro año de 25 millones aproximadamente que no se condice con el nivel de ingreso que él tenía esto a nosotros también nos da la pauta de que había una doble finalidad o sea una finalidad para la política y otra finalidad para aprovecho personal siguen algunas preguntas más ya terminamos casi tema VPN hay personas que escuché Narváez en otro medio decir que había dos personas que también podrían llegar a estar siendo llamadas una puede ser Gonzalo Pino si nosotros tenemos una investigación paralela si en donde lo que nosotros teníamos era gente que de repente tenía abierta una cuenta a su nombre y que no sabía y lo que nosotros fuimos viendo investigando es que esas cuentas se abrían para robar dinero hablándolo mal y pronto porque lo teníamos filmado a Pino que era el encargado de embosar tarjetas o sea el embosar tarjetas significa que cuando el banco emite una tarjeta para una caja de ahorro a nombre tuyo por ejemplo previo a dártela tiene que habilitarse esa tarjeta vincularla a la cuenta y eso se llama el embosamiento de la tarjeta el encargado de embosar tarjeta era Pino entonces él abría las cuentas y después iba a los cajeros la misma sucursal que él trabajaba y lo sacaba pero hay punto de encuentro entre estas dos y hay punto de encuentro porque nosotros empezamos a ver de dónde venía esa plata y mucha de esa plata venía de acción social de desarrollo social entonces esto nosotros entendemos que es algo que puede estar vinculado a a esta maniobra grande o no puede ser que sea otra maniobra distinta que se hacía también con fondos de desarrollo social pero esto nosotros lo tenemos bastante acreditado estamos ahora tratando de ver de qué manera vinculamos estos hechos con los hechos de planes sociales y la última cómo cómo manejan esto del descreimiento quizás de la gente a la justicia teniendo en cuenta esto que quizás se preguntan por qué no cae el ministro por qué no se habla de una figura siempre son perejiles es lo que se dice afuera cómo lo toman a ver nosotros lo tomamos con creo yo el descreimiento que tienen en IA general de todas las instituciones creo que está en nosotros el demostrar de que no es así y que la gente sepa que un fiscal tiene una responsabilidad muy importante porque decide sobre la libertad de las personas decide sobre el patrimonio de las personas en muchos casos y para poder tomar una decisión de esa tiene que tener pruebas yo como ciudadano puedo suponer muchas cosas y está en todo su derecho y está perfecto que sea así y está perfecto que se nos cuestione porque eso a nosotros nos sirve para mejorar o sea yo jamás voy a tomar una crítica a mi trabajo como algo en contra mío sino que lo voy a tomar para ver qué pudo haber hecho mal y cómo mejorarlo entonces lo que yo tengo para decirle a la ciudadanía es que nosotros trabajamos en base de prueba porque sería muy feo que hoy el que exige que alguien vaya preso a ellos le pase a él que sin prueba lo quieran meter preso entonces nosotros recibimos las críticas y nos sirven para mejorar y eso es el mensaje que yo le puedo dar a la ciudadanía de lo que nunca hubo pruebas del famoso colectivo azul que decía Pereira hace como un año bueno pero que nosotros buscamos las filmaciones y realmente en las filmaciones nunca apareció el colectivo azul lo que había eran los autos que después terminamos secuestrando porque y que fue confirmado por los por los arrepentidos lo hacían ir en sus autos particulares a sacar la plata gracias fiscal no por favor muchas gracias a ustedes bueno así pasaba el fiscal jefe Pablo Viñaroli y hablamos de todo en esta estafa de desarrollo social vos quedate con más enfocados después de esta tarde RIMAX oportunidades Brown 80 Neuquén Capital Calf con voz baterías y energía solar leymat.com.ar ingeniería en energía legislatura viva bles café literario avenida argentina 844 Neuquén colegio profesional de técnicos de la provincia del Neuquén en todo lo bueno hay un técnico ождения a a a Gracias por ver el video.